Le vamos a dar la cordial bienvenida acá a nuestros invitados especiales de esta mañana. ¿Cómo estás? Pronto es más conocido, obviamente, acá por favor, bienvenido a la revista. Pero no vino solo, vino acá con el comediante humorístico El Chelo. ¿Cómo están? Y bueno, vamos a mostrar algo, algún show espectacular que se viene para toda la población pandina porque también viene en compañía de Leonardo Alberti Bartender, ¿verdad? Así que vamos a ir viendo un poquito de cada una de las características y funciones que van a estar realizando para que así en el mundo del entretenimiento, sobre todo, puedan pasar la supervivencia. ¿Cómo estás? Buenos días a toda la población de Codija. Como siempre, aquí les traemos novedades, sorpresas y esta vez venimos con espectáculos. Un espectáculo de nivel nacional, incluso de internacional porque estamos trayendo, trajimos desde la Ciudad de Santa Cruz un bartender profesional, un bartender de calidad a los que los atiende, a Pablo Fernández, ¿qué más? Pablo Fernández, Ronico Cuellar y todo eso, a los más famosos de aquí de Bolivia. Ah, muy bien. Tenemos entonces la prioridad y la oportunidad de conocerlo de esta manera. Si aún no lo han conocido, bueno, este es el día, así que todos nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos, por favor, invitamos a que presten mucha atención, a ver qué es lo que se viene, qué día, qué lugar se va a estar realizando este show de espectáculo. Les comentamos que tenemos la inauguración de Bahía Show. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo es? Bahía Show es un espectáculo de talla internacional donde vamos a tener shows, lo que son comedias, parodias, música al vivo y baile profesional. ¿Dónde? Vamos a tenerlo aquí en Playa Bahía. La inauguración será este 8 de agosto, a las 8 y 30 de la noche va a ser un show imperdible. Y aparte del show que tendremos así, también tenemos la degustación y la demostración de nuestro amigo bartender, donde va a ser su show de cócteles. Va a ser tragos exquisitos para las personas que tienen un paladar diferente, que quieren probar algo nuevo, algo de calidad. Así que ahí lo tenemos a nuestro amigo Leandro Alberti. Y también vamos a tener invitados especiales, artistas y reconocidos de aquí del Departamento Pando. Incluso vamos a tener otros artistas a nivel nacional. ¿Quiénes serán esos artistas a nivel nacional? Sorpresa. Ah, ya. ¿Tendrá un costo alguno tal vez para las personas que tienen un paladar? Para que pueda ser parte del show, de Bahía Show, este domingo 8 de agosto a las 8 y 30. Por lo cual también estamos celebrando nuestras fiestas patrias. Claro. Así que nos venimos con todo. Muy bien, perfecto. Acá también viene compañía de Chelo, por favor, más conocido como el comediante humorístico acá en Pando. Por favor, ¿cómo estás? Coméntenos, vas a estar presente en residencia. Claro, buenos días, Camila, y gracias por la invitación. Y sí, la invitación, como mi amigo Luan, ya está hecha y les esperamos este domingo 8 de agosto para celebrar con algo diferente a Olivia. Y no se van a arrepentir, la verdad. Va a haber show divertido. ¿Qué sorpresa no vas a traer como comediante? Tengo unos números diferentes que no había hecho todavía, pero ya se va a traer. Le trajo un pellizquito de día para que vean. Ah, ya, muy bien. Vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, de esta manera, por favor, vamos a conocer un poquito también en lo que... ¿Cómo mencionaste? Partender. Ok, perfecto. Vamos a ir viendo, por favor, qué nos traen en esta oportunidad. Ya está ahí con nosotros. Vamos a ir hasta el otro lado del set, por favor. Y bueno, un poquito que vamos a... Yo me voy a ir trasladar hasta allá, por favor. Y bueno, vamos a ir conociendo por acá. ¿Se puede presentar, por favor, a todos nuestros amigos de la televisión? Ah, ya está ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, hoy día a toda la gente de Covijapando. Estamos aquí nuevamente para dar a conocer a la gente, lo que tenemos para el público, lo que es nuestro show, lo que es nuestro lugar de eventos. Y trayendo novedades, como siempre, porque ustedes saben que Praia Bahía siempre es dando lo mejor a la ciudad. Claro que sí, Leonardo. Y bueno, de esta manera, a ver, ¿qué nos traes en esta mañana? Que, aparte que también se va a estar sirviendo de diferentes cocteles para ese día. Sí, para esta mañana en especial traje lo que es un gin tonic de pomelo. Ya, ok. La cual va a base de ginebra, va a base de pomelo y de agua tónica. Es un coctel seco que mayormente el paladar, digamos, queda a gusto y es algo como que quiero más, más y más. Oigan, ¿cuándo era de motivar a las personas que nos están viendo en estos momentos que puedan participar? ¿Algo importante antes de hacer la demostración? Porque me estaban mencionando ahí, ya adelantando un poquito, que haces gestaciones, siempre entreteniendo también al público. Claro, yo le hago el espectáculo que es el walk-in-flair, el arte de botar botellas y, pues, lo mezclo con lo que es el servicio. Y también lo hago también a lo que es al aire libre, digamos, para simplemente demostrar y la gente vea lo que es. Interesante. ¿Ya cuánto tiempo ya estás dedicándote a todo esto? Porque me imagino que se requiere de mucha práctica. Bueno, en este negocio voy exactamente dos años. Hace dos años que comencé a darle así intenso, duro y parejo, ¿me entiendes?, al trabajo. Claro, pues sí. Bueno, mañana, todo de noche y madrugada, noches largas sin dormir y estamos dándole lo mejor y venimos con lo mejor para toda la ciudad. ¿Vienes de Santa Cruz de la Sierra? Sí, yo actualmente soy de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo te ha acogido de nuestra población pandilla? Pues, la verdad, muy, pero muy bien. Gracias a Dios, la verdad, es un lugar cómodo, tranquilo y, pues, nada, con buenas energías y lo mejor, la verdad. Con ganas de quedarte. Con ganas de quedarme y con ganas de más. Muy bien, bueno, ven a charlas, por favor, y vamos a ir conociendo entonces la demostración. Y, bueno, entonces, por favor, Leonardo, el escenario es todo tuyo. Adelante. Dale. A ver, voy a ir explicando un poquito, por favor, mientras tanto, está ahí haciendo la demostración de lo que nos va a estar preparado. Vamos a preparar lo que es un gin tonic. Esto se llama ginebra, que viene y es creado este aguardiente de la papa. ¿Cuál? Vamos a mezclarlo. Que son, este cote lleva dos onzas de ginebra. También lleva cuarta parte de onza de agua tónica. Y rellenamos con lo que es pomelo. Y rellenamos con lo que es pomelo. Esto lo agitamos un poco, que salgan un poco las burbujas. Muy bien, Leandro, a ver. Aquí tenemos lo que es el gin tonic. Muy bien, perfecto. Me disgustaron poquito, no me voy a marear. No, tranquila. Ok. Dale con confianza. A ver. Está basado el éxito. Se me lleva el éxito, dicen por ahí. Sí, sí. Buenísimo. Está riquísimo, de verdad. Ahí está, vemos, por favor. ¿Me puede reiterar el nombre de este? Esto se llama gin tonic de pomelo. Gin tonic. Gin tonic de pomelo. Vamos a dejar aquí para que el equipo de la revista pueda probar un poquito también, por favor. Dice que tome. Bueno, estoy con autorización de mi amigo Ronald. Que puede ver. Dale, dale. No, sí. Vamos a comenzar la fiesta este martes. ¿Ya pasa? Sí. No, está buenísimo, de verdad. Muchísimas felicidades, porque esto un poquito que no se ve mucho acá también. Pero queremos ver algo que estabas practicando con tu botella, no sé, creo que... Ah, claro. Eso queremos ver. Le damos un poquito acá para que pueda probar dulce, Ronald, por favor, a ver. Vamos a ver. Dale. ¿Quieres ver? A ver, a ver. Dale, a ver. Dale, a ver, a presentarlo, güey. Claro que sí. Así que, por favor, no se pueden perder este domingo que estaría ya presente nuestro amigo Leandro Alberti. Que va a estar haciendo su gran show y espectáculo, sobre todo, presentando diferentes cocteles, bebidas que no se lo pueden perder. ¡Eso! Está en la ciudad que se llama Bahía Show, la cual vamos a estar presentando comedias, vamos a estar presentando baile. Vamos a tener un pequeño show de lo que es el Bucking Flight. Vamos a estar regalando en sí tipos de show y de cocteles a la gente que asistan y van a estar participando por muchos premios que vamos a estar dando en el lugar. Y también tenemos muchas sorpresas para esa noche. Muy bien, muy bien, perfecto. Entonces vamos a estar ahí viendo un poquito, de verificar la perspectiva un poquito para la población. De esta manera, no solamente es esto, vamos a ir de esta manera inmediatamente con el chelo. Porque trae un número sorpresa. Así que por favor, vamos a ir hasta acá, al otro lado del set. ¿Ya está listo? Ah, ya, iniciamos entonces. Ah, ya, me voy a... Dice que quiere que yo sea parte. Me voy a sentar aquí. ¿Me vas a hacer una broma? Ya, a ver. Muy bien, iniciamos entonces una previa de lo que se va a llevar y se va a realizar este domingo. Por favor, ya, por favor. Por favor, no sean ordinarios, ¿ya? Gracias. Ay, mana, yo te entiendo a vos por lo difícil que es ser mujer. Porque, este, la primera vez que a mí me bajó, yo no sabía que era eso. Yo pensé que me estaba muriendo, mana. Pero, mana, lo más difícil fue ir a comprar las toalas higiénicas. Porque me pasé por la tienda y ya sabes que es difícil comprar esto con un grado. Y yo le dije al que estaba en la tienda, me da un chocolate y un morde, por favor. Y no me hacía caso. Me decía, ¿qué? Y él decía, un morde, por favor. Nunca me hacía caso. Hasta que, creo que ya me entendió. Y me dijo, ¡ah! Un morde. O sea, no te imaginas la vergüenza que yo pasé, mana. Pero bueno, son otras cosas. Otras cosas después fue cuando me crecieron los pechos. Él ir a comprar sostén, mana. Yo sé que es difícil. Mana, ¿vos qué copas son? Yo sé que estoy viendo que tienes. Pero bueno. No se rían, es triste. ¿Verdad? Yo no sabía qué número de copas era, mana, y me vendieron un corpiño. Después el tema de las fajas, mana. Esa es otra tortura. Porque yo, no sé si te has dado cuenta, pero tengo unos 5 kilitos de más. Y cuando quise formar bien mi cintura, mana, fui y me compré una de esas fajas. Y se me armó mi cintura. Quedé bonita. Pero cuando mire, tenía mis aletas acá que parecía un pescado. Mana, pasada. No me lo quería creer, mana. Y eso es todo, mana. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, Chilo. A ver, por favor. Siempre sorprendiendo. Yo quedé así como que... Ok, perfecto. Es una previa a todo lo que te vas a hacer. Claro, esto es una previa. Como se puede hacer una probadita. De lo que van a ver el día de domingo en Playa Bahía. Así que si quieren ver más. Si quieren ver más de mis facetas, vayan al domingo en Playa Bahía. Va a ser un show divertido. La verdad, no se van a arrepentir. Porque hay de todo para todos. Muy bien. No sé que también se puede aproximar, por favor. Loanto es que pueda reiterar la invitación, el costo de las entradas. De esta manera se estaría llevando todo este espectáculo. Pero que viene ya la fecha de fiestas patrias, ¿no? Y bueno, como todo boliviano quiere hacer realzar sobre todas estas actividades. Así es, hacemos la invitación a toda la población pandina para que pueda apersonarse el día domingo en Playa Bahía a las 8 y 30. Las entradas ya tenemos en preventa en el mismo Playa Bahía. O si desea también podemos pedirle al 750-45-441. Ya saben, entradas a preventa a 750-45-441. Así que te esperamos en este show imperdible. Es un show similar a la estructura de Las Vegas de Estados Unidos. Ese show que hacen donde hay bailarines, donde hay comedias, parodias, músicas al vivo. Y esa misma estructura la estamos trayendo aquí a Cobija para que sea un show muy diferente, un show espectacular y de nivel. Muy diferente sobre todo a lo que se ve. Claro que sí. Nunca se ha visto un show aquí en el departamento Pando, así que nosotros somos los primeros en traerlo. Muy bien, entonces, Loanto es Chelo. De verdad, muchísimas gracias. Sobre todo también acá nuestro amigo Leandro. Por favor, vamos a despedirnos entonces de esta manera de él. Por favor, hasta el otro lado del set. Y bueno, de esta manera le agradecemos a todos ustedes chicos por habernos visitado esta mañana acá en la revista. Muchísimas gracias Leandro, entonces de esta manera el gran equipo que estará haciendo todo este espectáculo. ¿Una palabra que te diga? No, ¿qué tienes? No, no se me pongan nerviosos. Ahí está el saludo para todas las personas. Chelo lo pone nerviosos. Chelo lo pone nerviosos ahí, mana. No sé qué pasa nada más. Es que bajó los kilitos de más y... Muy bien, de esta forma nosotros vamos a una brevísima pausa y regresamos con más en la revista. ¡Suscríbete al canal!